Bueno, pues lamentablemente el día de ayer el COVID-19 se llevó a un reconocido maestro catedrático universitario y un experto en coaching y desarrollo humano. Un hombre que era muy solicitado en las empresas por las excelentes dinámicas y todo lo que ella provocaba. Veamos. Pesar y consternación causó el lunes en medios universitarios y empresariales el fallecimiento por COVID del profesor Omar Castillo Valladares, catedrático en Humanidades, capacitador certificado en el área de desarrollo humano, muy solicitado por empresas e industrias, dados sus excelentes resultados. Nacido en El Salvador, el profesor Castillo Valladares se avecinó en Saltillo desde hace varias décadas, desarrollando una importante trayectoria como psicólogo, terapeuta y coach, además de maestro en programación neurolingüística, sin duda, una lamentable pérdida para el área de capacitación humanista. Originario de la provincia de Escalona, en El Salvador, el maestro Omar egresó como psicólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Contrajo nupcias con la maestra Evelyn Castillo y juntos crearon el Centro de Desarrollo Humano Castillo y Castillo, catedrático reconocido en distintas instituciones educativas locales, entre ellas la UANE y la UADC, pionero en programación neurolingüística y otras tendencias humanistas, recordado y apreciado por los saltillenses en universidades, empresas y particulares como un ser sencillo, agradable, con grandes valores. Transmitía y compartía sus conocimientos a través de los cursos, talleres y seminarios. También llevó sus cursos de desarrollo humano a ejidos y comunidades rurales. Descanse en paz, el maestro y amigo Omar Castillo Valladares. Con información de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.